Hola, Samuelillo. ¿Cómo ha dado la vuelta, papi? Dímelo, hermano. ¿Cómo estamos? Tírate pa' Miami, que vos sabés que aquí están las verdaderas Sophie. Claro, hermano. De una, de una. Te digo pa' allá. Hombre, mañana nos pillamos. Voy a bajarte el panty Louie De bici, ropa y de ui Baby, no me olvido cómo bailamos Y dije lo rico que pasamos Cuando te sueltaste y nos pesamos Sofía, si fuera por mí te recogería Dime si estás disponible esta noche pa' ser mía Flow, modelito, europea Mi esposa para que la vea Fuma más gaches Y me la como hasta en la azotea Y soy K.R., baby Sofía, estás más dura sin el outfit Y si te viste, flow de Lumi Yo hubiese que hacer a mi loli Subirte hasta mi historia Y Sofía, estás más dura sin el outfit Y si te viste, flow de Lumi Yo hubiese que hacer a mi loli Subirte hasta mi historia A ella le gusta porque soy una H.P. Lalo el pelo, la pongo al red A eso completa de la cabeza a los pies Y todos los juegues me pide este B.T. Solo le gusta que le dé su bandido El pobo dentro de ella no unimos y no somos dos Por el más modo de avión Es un escándalo Quiero un gato que la mime No un bobo que la deprime Es un escándalo Es un escándalo Cuando se ajusta y se sube ese pantalón Solo le gusta que le dé su bandido El pobo dentro de ella no unimos y no somos dos Por el más modo de avión Sofía, estás más chingada sin el outfit Voy a bajarte el pantalúe Te hice rápido, uy Y Sofía, estás más dura sin el outfit Y si te viste, flow de Lumi Yo hubiese que hacer a mi loli Subirte hasta mi historia Sofía, no te lo mando Que bien brocha La foto buena Keep it my man Puto tesón Se murió Se murió Guardia music La foto buena Te voy a dejar con mi abandilla K.R. Preguntan La foto buena Preguntan La foto buena Que bien Lo peor Por el tiempo Abandilla Peor Peor Preguntan Ra Es un poco Gracias.